¡Arriba! 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 ¡Aquí abajo me he encontrado! ¡Aquí a los lados! ¡Arriba! ¡Vengo los teatros conmigo! ¡Venga! Me enamoro de él Cada vez que lo veo Me lo guardo en la piel Y lo llevo en silencio Te pido luna, luna, luna gitana Que no se va a escapar Te pido luna, luna, luna gitana Cuéntale qué pasa Dile cuánto luz daño Como mis labios Se derriten con un beso Dile cuánto le amo Que paso a paso Yo por él me estoy muriendo Un hechizo tal vez Hago un buen amuleto Un brebaje de miel Para entrar en su sueño Te juro luna, luna, luna gitana Que no se va a escapar Dile por el amor, luna gitana Dile cuánto le amo Que paso a paso Yo por él me estoy muriendo Yo por él me estoy muriendo No, 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 no Me estoy muriendo Y a mí la cruzar Que no sabe escapar Te pido luna, luna, luna gitana Cuéntale que pasa Dile cuánto lo extraño Cómo mis labios se derriten por un beso Dile cuánto le amo Que paso a paso Yo por él me estoy muriendo Dile cuánto lo extraño Cómo mis labios se derriten Cómo mis labios se derriten por un beso Dile cuánto le amo Que paso a paso Yo por él me estoy muriendo Dile cuánto le amo Que paso a paso Dile cuánto le amo Dile cuánto le amo Cómo mis labios se derriten por un beso